Hemos concluido la mesa de seguimiento a los acuerdos del paro cívico del departamento del Chocó. Hemos logrado establecer una ruta muy clara para que programas como el del PAE, el programa de alimentación escolar, operen en el departamento del Chocó. A partir de ese momento el programa de alimentación escolar debe operar en todos los municipios del departamento del Chocó durante todo el calendario escolar. Es una gran noticia para el departamento, se cuenta con los recursos y el Ministerio y el Gobierno Nacional esperan el apoyo de las entidades territoriales certificadas para que se cumpla con calidad y con perfinencia la operación del programa en todo el departamento. El departamento del Chocó tiene más de 36 mil jóvenes que están buscando oportunidades de acceso a educación superior. En el marco de la iniciativa Universidad en tu Territorio, estamos fortaleciendo las bases presupuestales de las instituciones de educación superior públicas para garantizar que reciben a los estudiantes que están buscando nuevas oportunidades. La Universidad Tecnológica del Chocó por esa vía recibirá más de 70 mil millones de pesos para garantizar que muchos jóvenes, más de 5 mil jóvenes en el departamento del Chocó puedan ingresar en este acorde y así puedan tener más oportunidades de formación. Adicionalmente, en perspectiva de regionalización, esta iniciativa de Universidad en tu Territorio tiene un eje que llamamos Plan de Espacios Educativos como centro de la vida comunitaria y a través de ese plan las regiones del departamento del Chocó, Darien, San Juan y Baudó contarán con nueva infraestructura educativa que permitan que estos jóvenes en las regiones puedan tener una oferta de educación superior más cercana a sus territorios. Estamos avanzando en educación, el cambio se nota y esta mesa permite que el departamento del Chocó pueda identificar las manifestaciones específicas en educación inicial, en educación primaria, en media, en el tránsito a educación superior y en educación superior. El ICTEX también cuenta con una nueva oficina que espera poder atender a los jóvenes del departamento y seguirle ofreciendo oportunidades de acceso a educación superior. Colombia, potencia de la vida.